Doctora Karen Tamariz, seguimos conversando con usted aquí en esta jornada, un día especial, digamos, porque mucha gente tiene sin nada sus esperanzas en un plan de vacunación. ¿Cómo ha visto usted la experiencia que han vivido otros países hasta el momento? ¿Qué deberíamos estar aprendiendo sobre estas experiencias? Que hay que tener un orden, hay que tener conocimiento y hay que tener sobre todo una comunicación efectiva a la población, porque son momentos donde la población se siente carente de que le aporten cosas que le eduquen para su cuidado y su protección en salud. Esacervar a una población no es lo prudente. Yo pienso que el logro de otros sistemas de salud que nos llevan décadas de desarrollo a nosotros, se ha fundamentado en la trazabilidad correcta, respetando a los actores del sistema de salud. Yo no he visto a ningún farmacéutico en ninguna de las reuniones que se ha hecho con el Gabinete de Salud. No he visto a los farmacéuticos, o sea, no han convocado al sector farmacéutico, a los profesionales que tienen que ver, que son los custodias de la trazabilidad, no solamente de la vacuna, de cualquier medicamento, porque hay que establecer el control desde, como dice la Presidenta del Gabinete Social, nuestra Vicepresidenta de la República, que desde que sale del laboratorio fabricante hasta el puerto, hasta que llegue al centro asistencial donde se va a aplicar la vacuna, tiene que ser custodiada. Pero esa custodia tiene que estar con un experto del área, que es el farmacéutico, y no veo el farmacéutico involucrado en esto. Entonces, ¿cómo se van a tomar el data matrix o el código de barra con el registro del lote, que es el acta de nacimiento de ese medicamento? El acta de nacimiento de ese medicamento que dice todo, porque ella habló de un documento médico legal, que es el consentimiento, de la firma de ese consentimiento. Yo no sé qué dice ese documento, pero me imagino que va por los efectos adversos que pudiera provocar la vacuna. Que cabe resaltar que España, que es el país que mejor tiene el sistema de farmacovigilancia, que es el cuarto estudio de evaluación de medicamento, la cuarta fase, donde se analiza qué hace el medicamento después de ser otorgado su registro sanitario, post comercialización. Y esto entonces, hay una trazabilidad completa para vigilar eso, que a eso usted se refería, de los 30 minutos o 15 minutos que tiene que tener el ciudadano, el paciente o el usuario al aplicarse la vacuna. Entonces, para ver qué reacción, pero no solo eso, existe dentro de la farmacovigilancia lo que se llama el esquema ESAVI, que es la evaluación de la vacuna en cuanto a la inmunización y a los efectos que pudiera provocar la vacuna en seis semanas. Que por eso ella hace la mención de que va a haber una plataforma para mantener la comunicación, porque ella mencionó a Dijemap. Y de Dijemap depende la farmacovigilancia, que tenemos el sistema de farmacovigilancia nacional, de Dijemap, depende ese proceso ESAVI, que es el proceso de vigilancia de las vacunas para la reacción adversa y el efecto inmunitario de la vacuna. La gente está haciendo sus preguntas, le pido por favor, formule su pregunta, digan desde dónde la están formulando. Yo quiero oír a esos comentarios porque, doctora, Enrique la Antigua le dice, bueno, gracias, doctora, ¿cuál vacuna de las que están disponibles usted se pondría? ¿Cuál usted considera que es la mejor sin sesgo de marketing? Él lo dice porque usted es médico farmacéutica. Bueno, me está poniendo en una posición intensa, pero los japoneses aprobaron la de Pfizer. Los japoneses aprobaron la de Pfizer y en Japón es la agencia regulatoria más sólida que hay del mundo, es la japonesa, porque en Japón hay que hacer hasta estudios de nutrición para poder otorgar un registro sanitario. Ahora, doctora, están diciendo que todos son seguras, todos se han probado ya. Sí, bueno, yo de primera línea, bueno, yo me pondría la, vuelvo y reitero, la que aprobó Japón, pero definitivamente si tienen aprobación de la Unión Europea, si tienen aprobación de la FDA, igual yo me la pondría también. Pero lo que sucede es, esto ha sido una producción récord, es primera vez en el mundo que se fabrica una vacuna, tan rápido, gracias al avance de la ciencia y al avance de la biotecnología. Y al dinero disponible ahora. Sobre todo, sobre todo, sobre todo al dinero, porque por eso quienes tienen acceso a ellas en estos momentos. Pero sí, yo me pondría la que Japón aprobó. Dice alguien que Chile es el país hasta ahora que más ha puesto vacunas en América Latina, estamos viendo sobre el millón. ¿Qué pasa con Chile? ¿Por qué Chile ha logrado eso? Dice, es que Chile en América Latina. No, lo que sucede es que Chile tiene un sistema, a pesar de que tiene un sistema mixto de salud, de seguridad social, Chile tiene un sistema robusto de farmacéuticos clínicos, químicos farmacéuticos que ellos le llaman, químicos farmacéuticos. Y en cada centro asistencial existe la unidad de farmacia clínica. En nuestro país eso inició en los años 90 con la doctora Modesta Jorge, pero como en nuestro país las cosas técnicas es dependiendo de quién surja, si no y no dependiendo del valor técnico y de lo que pueda aportar a la población. Entonces, por eso yo digo que el desconocimiento nos sale muy caro. Alguien pregunta, si yo decido no ponerme la vacuna, ¿cuáles serían las consecuencias? Ninguna tiene todo el riesgo. Dice, pues la vacuna no me garantiza que no me va a dar de nuevo. Lo que garantiza ciertamente, doctora, se ha dicho, es que no te dé con una intensidad como le ha dado a algunas personas, que la puede llevar a intensivos. Sí, pero fíjese una cosa, esto todo está en estudio, todo está en estudio porque es algo nuevo. Fíjese que los países desarrollados están con su proceso de farmacovigilancia, que es lo que determina cuáles son las frecuencias de las reacciones adversas y cuáles reacciones adversas y los efectos secundarios, que son dos cosas diferentes. Pero, pero, en realidad, uno lo que tiene que tratar es de mantener la mejor vacuna que tenemos hasta el momento. La mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de manos. Porque no sabemos la respuesta inmunológica que podamos tener nosotros los dominicanos, que tenemos una raza genética muy mezclada, que tenemos una nutrición totalmente diferente a la de otros países, que comemos lo que no nos rodea, y eso puede ser que impacte de una forma u otra en la efectividad. No estoy diciendo que sea, pero pudiera ser, porque existe lo que se llama la farmacogenómica y la epigenética y la genética. Entonces, son cosas, son criterios que uno tiene que tener claro, pero cada quien tiene la decisión de ser un ciudadano responsable con la salud de los demás, porque cuando tú te contagias, tú contagias a otras personas también. Y hay personas que, sabiendo que están contagiados, se mantienen como si no pasa nada, personas que no cumplen con la normativa. Zenia Tejada Gómez dice, bueno, buenos días, doctora, ¿es contraproducente vacunarse más de dos veces? O sea, bueno... Es que no está descrito. Vamos a ver, la diferencia entre un veneno y un medicamento es la dosis. Si a usted le establecen que la dosis correcta para mantener el sistema inmunitario es dos dosis, ¿por qué tener más? Entonces, no... Muy bien la frase, oyeron eso, la diferencia entre un veneno, claro que determinado veneno, porque si es tres pasitos siempre será veneno, pero en un medicamento y que se convierta en veneno puede ser la dosis. Claro, si usted tiene un jarabe para la gripe, usted no se bebe el potentero. Usted se bebe una cucharada cada 24 horas, como le dijeron, y siempre se insiste en la cantidad, porque hay gente que piensa que las cantidades la puede variar. Yo debo hacer una pausa, doctora, en este momento. Yo sé que hay gente preguntándonos, le vamos a preguntar a la doctora eso, pero además quisiéramos ver brevemente algo de lo que dijo el presidente de la República sobre la gestión de esta crisis. Así que hago el cambio y con muchísimo gusto estaremos de regreso. ¡Gracias!